Hola gente, ¿cómo andan? Les cuento que esta noche, hoy es viernes, por fin, históricamente, por fin, después de literalmente, no sé, ¿hace cuánto que no salgo? No voy a decir años, porque no hace un año que no salgo, pero hace muchos meses que no salgo, que no voy a cenar, creo que la última vez fue para el cumpleaños de una amiga, Mariano, si estás viendo esto, te mando un beso. Bueno, les cuento que estoy con una amiga que acaba de llegar a mi casa, nos vamos a preparar juntas para ir a un bar, no es el cumpleaños de nadie, simplemente nos pintó, dijimos, che chicas, vamos a salir, vamos a cenar, unas pizzas, así que nada, les voy a mostrar el proceso, nos vamos a maquillar con mi amiga y les voy a mostrar lo que yo me voy a poner. No sé si se llega a apreciar en la cámara, pero me voy a poner un topsito que tiene cruzado acá, ya me lo van a ver puesto y van a ver lo precioso que me queda, con este jean negro, muy básica yo, ¿vieron chicos? Me voy a poner unos borcegos negros, re facha, en la parte de arriba, un saquito, este saquito, es un saquito violeta, que tiene, como ven está como medio estampadito, hay como un floreado, está muy facha, me queda divino, así que nada, es esto, este es el outfit. Y me olvidé mostrar, me voy a poner este cinto bien facha, que se va a lucir, y también les quería mostrar que me hice las uñas exclusivamente para salir esta noche, imaginen lo más hija que estoy. De acá me estoy peinando, tengo ganas de hacerme como un recogido de un lado y suelto del otro. Esto lo aprendí en un TikTok, vi un TikTok de una chica que hacía esto y ahí la mina hacía esto. Y esto lo das vuelta y esto después lo apretás, para que quede mejor. Y esto después haces otro acá, como me peino. Bueno, a ver la torcedita como queda acá, todo un riesgo esto. Ay, no, creo que lo estoy recargando mal. Ay, qué miedo. Es que muy riesgoso esto. Ay, no, 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 no. Me lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Ay, quedó muy mal. A ver, te vuelvo a hacer. No, quedó muy mal. Me voy a necesitar. No, 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 terrible, salió mal. No, 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 salió todo el peinado. No, no, no. Terrible. Fail, fail, fail. No, lo peor es que estoy chingándome, ¿qué me pasa? Estoy como nerviosa, porque, o sea, no sé si es porque nunca nadie me había filmado como lo mal que me peino, o porque. Vamos, no. Una paciencia que tener. Vamos a hacerlo en el agujerito. Ahí va. ¿Ustedes viendo el agujerito? Cuando lo hacéis viendo el agujerito, tiene que pasar directo. Ahí está, ahí vamos. Vamos, el pibé. Ahí lo ajustás. Vamos a probar a ver si funciona en este lado, que no lo voy a hacer torsaditas porque no me da el largo del pelo. Porque estoy bastante rapada. Bien, todo tiene que ser esto. Ok. Ahora agarramos la colita esa que queda así, como fluffy. Vamos a agarrarla. Así. Ok, eso es bien. ¡Eh, me gusta! Está copado. Este por ahí no me gusta que se levantó demasiado, tendría que ajustarlo más. Pero este de acá queda bueno, ¿eh? Además, el mullet, chicos, no sé cómo se pronuncia. Pero miren el mullet que tengo acá, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Tanto me costó dejármelo crecer. Tengo un mullet re cheto, chicos. Ahora tengo que acomodarme esto. Bueno, me acomodo esto y seguimos. Ay, miro la cámara atrás del espejo. Me termino de acomodar esto y seguimos próximamente con el maquillaje que nos vamos a hacer. Me veo con más luz acá, me parece. Sí, ahí. Ok, me voy a agachar. Bueno, gente, afirman, ¿no? Voy a poner primer antes de ponerme la base. Esto lo que hace es cerrar los poros. Está bueno porque es tipo transparente, está buenísimo. No esparra más y ni se nota. Esto lo que hace es dejarte la piel bien lisita, te cierran los poros y hace que después con la base te quede la piel como porcelana. Si no están acostumbrados a usar primer, tienen que comprárselo. Sale medio carito, el de buena marca. Este es marca Maybelline New York. Es una buena marca. Me voy a poner esta base, que es una base del bazar chino. Es la base más trucha que existe, pero no sirve. De paso, pegan tutorial de maquillaje improvisado. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Voy a poner un poquito más las ojeras. Porque como pueden ver, sigo teniendo ojeras después de ponerme. Entonces me voy a poner otra capa más. Este es un tip que está en un video pasado mío. Vas alrededor de la boca y haces esto. Es un tip mío, original. No lo vi en ningún tutorial yo esto. Está rebueno porque después te clavas un labial fuerte y se te ve la boca hermosa. Creo que me voy a poner un marrón, ¿eh? No sé. No sé si da para ir de rojo. ¿Vos qué color te vas a poner a gusto? Bordeaux. Bordeaux. Bueno, no sé si da yo ir de rojo. Es como que siento que llama mucho la atención con los labios rojos. Y no sé si tengo ganas de llamar tanta la atención. Porque ya voy demasiado bomba. Entonces no quiero ser la reina de la... Ah, recuelqué. Llamar tanto la atención porque yo ya... Ya, en general, en la vida yo llamo la atención. Porque soy una pega muy linda. Ah, recuelqué. Ah, muy de amor propia. Decía eso. Tengo dos brochas. Yo siempre uso esta, que es un poco más grande para esta parte de acá. En realidad es lo mismo. Esta brocha es como más suelta. Es como más grandota. Y como tiene los pelitos como más... Más sueltos. Entonces es como que... No sé por qué razón me la agarro como para hacer esta parte. Y como para la frente, digamos. Como para hacer flu flu. Porque es como más suave y hace que quede como menos polvo. Y después en la zona que sí quiero que quede polvo, me pongo la otra que siento que agarra más. Capaz que soy yo nomás la paranoica. Pero yo siento que esta como que es como más apretadita. Y siento que agarra como más cantidad. ¿Ven? ¿Ven? No sé si se llega a ver. Pero como que agarra mucho más. Entonces yo me lo pongo generalmente acá. Que es como la parte en la que agarra como la zona grasa de mi piel. Porque yo tengo una piel que es media grasa en esta parte. Que quiero que posta el polvo se quede ahí por un buen tiempo. Me voy a delinear, chicos. Atento, atento acá. Que se viene la... Esta es la prueba de fuego. Ahí va. Tiene que ser rápida la cosa. Sin miedo. Es que de frente casi no se nota. Pero si me ves de costado, se nota. Ahora el tema es que la otra salga igual. No quedó igual. Quedó este más arriba. Este más grueso que este. Guau, qué perfección, boludo. ¿Viste eso? Increíble. Increíble, mi don. Arrere. Tengo un talento ese que ni yo lo sé. No pasa nada, gente. No pasa nada. Bueno. Me gustó mucho más este. Que este es el que se va a lucir más. Porque en este me tapa el pelo. Y este es el que más se va a lucir. Así que me relucí con este. Sé que ese bobo deja tu estatua anímico. Siempre al mire, mamá. Y así me quedó el make-up. Como pueden ver es un delineado tranqui, finito. Y un labial marroncito. Más el peinado. Acaba de llegar otra del team. Se coló a lo último. Quiero decir que de último momento. Ella es mi prima del blog anterior. ¿Ya la conocen? Yo la había invitado. Me canceló. Me dijo que no. Al final que no podía. Yo dije, bueno, no pasa nada. No me enojo. Y último momento me llamó como un perro arrepentido. Y dijo, no, no. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Qué sé yo? Bueno, dale. No hay drama. Entonces acá estoy planchando en el pelo. Que ya se nos está haciendo un toque tarde. Porque ya sería la hora en la que tendríamos que estar saliendo para ir para allá. Quedamos de ir a las 9 y son 8 y 58. Así que imagínate lo rápido. La parte de atrás. Vamos a mostrar muy rápido ahora mi outfit. Y el outfit de las chicas. Y ya nos vamos. ¿Ok? En fin, más de otro lado estamos en YouTube. No estamos en TikTok. Da vuelta la cámara. Es que así se ve mal. Pero estamos en YouTube. ¿Vos pensás? Y que se ve que... Es divina. Me conozco a la mamá. ¿Qué potra? No es potra. Estamos todas a la potra. La soltera número 1 es una doncella mentalmente incomunicada de un reino muy, muy lejano. Le gusta el sushi y meterse al jacuzzi a todas horas. Sus pasatiempos son cocinar y atender a dos malvadas hermanas. Apláudanle a Cenicienta. En la pista número 2 tenemos a una soltera que usa capa y vive en una tierra de fantasías. Aunque vive con siete varones, no es chica fácil. Besa sus helados labios y descubre su pasión. Vamos, denle un aplauso a Blanca Nieves. La última, pero igualmente bella, la soltera número 3 es la pelirroja custodiada por un dragón en un castillo rodeado de lava ardiente. Ah, pero no te dejes engañar. Es una fiera disfrazada que gusta de piñas coladas y mojarse en la lluvia. Será suya para rescatar la princesa Fiona. ¿Cuál te gusta? ¿La soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? Gente, acabamos de entrar. Acá estamos chequeando la carta al tema de los precios. Hola chicas, saluden. Saluden, bueno, son bastante tímidas son mis amigas. Voy a ir allá con Álvaro y Santi que acaban de llegar. Hola, miren con quién estoy. Estoy con mi amigo Álvaro que ya apareció en mi canal, ya lo conocen. Es la primera vez, viste que dijimos en el canal anterior, que nunca habíamos salido a un lugar público así. Y es la primera vez que salimos a cenar tipo de joda. Ah, bien, a eso. Y acá estoy con Santi. Hola. Es la primera vez que apareció en un video mío. Porque Santi estuvo invitado para mis 20, que grabé eso, pero él no pudo venir. No, ¿qué tenía ese día? Retrocedimos a fase, retrocedimos a fase 13, era. Y tu mamá me dijiste que no te había dejado salir, estaba traumada la señora. Bueno, le mandamos un beco a la mamá de Sol. Hola, ¿no te ves? No, brindan por vos, no. Bueno, nada, me voy a la otra mesa que me hará cara a ver. Brindan por ustedes. Bueno, chao, nos vemos. Saluden, chicos. Ahí está, saludos a todos. Vamos a bailar, bailar, bailar conmigo. Bailar, bailar conmigo. Dale, Martina. Escuchate, amor. Estamos en el baño. Ay, estamos. Re pesada la loca con el vlog. Bueno, chicas, hay que currar con algo. Saluden a la cámara. Me trae que ellos tiktokers la conocí ahora esta noche. Contanos cómo estuvo. ¿Cómo estuvo? 50 de tiktokers. A ver, no la seguimos. May Camino. No, ¿cómo era mi tiktok? May Camino. No sé, Caminos, May Camino, sin S. Sin S. Caminos, de Caminos. No, Caminos. Sin S. Caminos, sin S. May, con una I nada más. Sí, mi latina. Vayan a seguir la tiktokers. Bueno, nada, gente. Me despido acá porque allá de un barullo subieron la música. Quiero cerrar acá el video. Conmigo Pisa, lo pasamos súper genial. Así que nada, quiero cerrar acá. Hacía más de dos años que no venía a este bar. Desde antes de la pandemia. Y cambió un montón. Está muy lindo. Bueno, digan, suscríbanse. Y denle la gusta. Suscríbanse y denle la gusta. Muy bien, nos vemos. Chao. Chau.